Soy Jorge Calero, estoy trabajando en Bamako, Mali, en el sector de la revalorización del Anacardo. Lo que hacemos es intentar crear un valor añadido a nivel rural, emplear a las mujeres y generar una etiqueta de Anacardo maliense, un poco para que también tenga más valor a nivel internacional. Empecé en la cooperación un poco empujado por las ganas de viajar, las ganas de conocer culturas distintas también empujado por el espíritu de aventura, de ir allí donde no conoces nada, no sabes qué hay, no sabes qué se come, qué música hay y al final lo que encuentras es un trabajo realmente bonito, una carga muy social en la que pasas mucho tiempo discutiendo sobre puntos de vista, de culturas de las que no sabes nada y tratando de entenderlas. y bueno, al final es un trabajo realmente interesante en el que haces cambios o un trabajo que tiene una importancia realmente para mucha gente.